Cuando yo sea grande, voy a hacer una contribución de un apartamento gigante. Tú verás cuando yo sea millonario. Está bien, yo se la voy a cuidar. Desde aquí, ¿usted me escucha? Está bien, yo confío en usted. Ay, por favor, pareciera que estoy hablando solo. Ey, ya, se mira un palantarón. Yo me lo voy a llevar. Eso no me lo esperaba. ¡Mueve, verdad! Miren, ese niño es mongolito. Acción. Pero yo soy un super huérfano amarillo. Voy a compartir el mal. Tú verás, a ti que te robando, lo voy a dar una pena. ¿Qué han hecho? No me veas. ¡Hue, loco! Yo no te quiero a ti. ¡Ay! 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 ¡Señan! ¡No! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yale! ¡Mira un pajarito! ¡Pajarito! Acción. Acción. Hola, ¿qué haces? La baba se me vuelve a agua. ¿Qué? Acción. ¡Amiguito! Acción. ¿Qué mango más bonito. ¡Amiguito! Espérate, tiene que durar como más, como. ¡Ay! ¡Qué bruto, pocalicero! Acción. ¡Qué mango más bonito. ¡Qué bruto, pocalicero! 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 ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¡Ja, ja, ja! Acción. ¿Y quién es que está aquí si yo no llegué? Proba, acá hay la ropa mía. ¡Mikey, Leo! Ya. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Ropa? ¿Usted está como loco? Yo no he visto a ropa mía. ¡Wait a minute! ¡Ey, ya! ¡Se mira un palantarón! ¡Ay, yo! Yo creo que yo la dejé allí. ¡Apárese! ¡Ay! ¡Esa fue la ropa que ñuñáñe! ¡Yo me voy mío! ¡Ay! ¡Cortes comerciales! ¡Acción! ¡Párate! ¡Acción! ¡Nuñáñe! ¡Qué aburrimiento! ¡No me voy a poder jugar a mi amiguito de medio de Marquilio! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡Acción! ¡Acción! ¡Qué aburrimiento! ¡Pero es mi palo de mi amiguito Marquilio! ¿Qué han hecho? ¡Acción! ¡Acción! ¡Ay, yo estoy bien a jugar contigo la pelota! ¡Está bien, amiguito! ¡Ay, por favor! ¡Pareciera que estoy hablando solo! ¡Si mi hermana supiera que él ni se baña! ¡Estaba actuando! ¡O era real! ¡Acción! ¡Amiguito! ¿Tienes que ponerte aquí? ¡Ah, así! ¡Claro! ¡Ay, qué bruto! ¡Pues calicero! ¡Amiguitos! ¡Prepárate! ¡Que voy a fichar de una vez! ¡Pero bateo, wey loca! ¡Ficha de una vez! Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Acción! ¿Será tú que me tienes miedo? ¡Píchame pa' que tú veas! ¿Qué? ¡Pero, pero tú veas que tú me tienes miedo, eh! ¿Pero qué acabo de ver? Hola, ¿qué haces? ¡Papá! ¡Puén! ¿Te dices? ¡Eso no me lo esperaba! ¡Noooo! ¡Gané! No lo sé, Rick, parece falso No lo muevas ¡Yale! ¡Tú me contaste los tramposos! ¡Puque yo no te dije así que los tires! ¡Y no voy a jugar contigo tramposo! ¡Adiós! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Está bien! ¡Pinchetea! ¡Ves! ¡Abunda la caca! ¡Muah! 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 ¡Ese es bruto! ¡Gané yo porque no me deje ganar! ¡Muah! 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 que está aquí tirando pasos prohibidos. Prende, prende, prende. Ay, 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 pero esta música que está buena. Miren esto allá. Acción. Yo me tengo emocionado que es mi papá. Yo, yo estoy como así. Yo, yo, malvado loca. Me hiciste tumbar. Déjame mirar mejor. Miren, ese niño es mongolito. Yo voy a hacer un experto llevando caja. Voy a ver cuando yo llegue. La emoción de mi papá. ¡Señales! Tú eres como loco, eh. Mejor iba este, güey, loco. Ese, ese moleno es como loco. ¡Papá! Ven a ver las trajas que les traje. Pero venga acá. Pero ¿y esa basura que usted trajo? Usted fue a llevar una basura chiquita y trajo una basura grande. Pero usted tiene. Miren. Miren, el coñetero. Se me agarra y pone esa caja boca abajo. Y se me entra en ella. Hasta que usted aprenda a traer basura para la casa. Usted es loco. Pero venga acá. Sí. ¡Oh, papá! Yo, yo, esa caja yo me la encontré allí. Y se la traje para usted. Para que usted se le regale a su visita que va a visitarle hoy. Porque eso es un regalo. ¡Yale! ¡Yale! Uno nunca le puede traer un regalo a este loco. ¡Por eso es que va a vivir aquí! ¡Como el chavo del 8! ¡Fue feo! ¡Fue feo! ¡Fue loco! ¡Fue feo! ¡Fue feo! ¡Fue feo! ¡Fuepe feo! Mira ese potencial. ¡Presión! ¡Fue feo! ¡Oh, pero! Pero yo me acuerdo desde aquellos tiempos que yo me llevaba a todas las mujeres, de los carrandales pero yo me daba unos piquetes. pero no me estas viendo nadie, pero nadie me esta viendo yo sigo practicando los pasos, pero bueno soy una mariposa acción este guaguacate como que parece un plátano tan tópico tío esto no sirve para nada, yo los guaguayas ay man y yole papá y a usted que esta bailando pero usted me esta viendo acción venga apareces aquí que hago papá usted me va a observar, pero bien observado para que después no lo haga, pero bueno mire si nace abunda la caca en el medio y usted cree que yo se va a pasar bien pero para eso es lo que estoy pero para allá pero bueno pero explique que esta haciendo bailando como usted no lo paso prohibido no lo paso prohibido mire mas hay paso entonces mas hay paso? si vamos a hacer la caca yo lo sé papá mire mire pero aplique si me esta aprendiendo gracias dios mio por eso mire lo paso prohibido mire 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 es que en mi escuela a las mujeres no las dejan bailar asi ni asi tampoco usted sabe por eso son prohibidos papá familia mire lo que yo voy a hacer yo me voy a ir enséñeme ya que yo voy a aprendiciar haganlo conmigo con cual pata con esa pata ok esta aprendiendo asi ah pero esta aprendiendo asi mire escúchame ahora escúchame ahora yo no me la voy yo no me la voy yo se me ajuste esta pata pues yo me voy enséñeme el pata del piquete de vico del piquete de vico ah pero mire si es asi esto es como anda vamos a hacer una competencia de baile usted y yo pero denle para allá ah mira mira este piquete haganle usted pero bueno pero venga aca mire yo tengo que hacer algo usted no se va a quedar ahí y cuida si es el piquete de vico la gente pero bueno esta bien papá este va les hace resitio a mi calentura pero yo se dijo mas que papá ¡essi le voy a decir yo a mi amiguita! lessly doy dale dale aqui arriba perdona si las personas van a dejar siempre primera vez de eso me sigue ya no entiendo Acción ¡Qué emoción yo tengo! Acción Pero, pero, pero ya le hagas de llamar Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pero yo se la voy a enseñar a mi amiguito Le voy a decir que esa fue una sombrilla traída de los nunares de... No es cierto, qué mentiroso Vamos todos juntos a enseñarle la hoja a mi amiguito ¿A dónde vamos? A enseñarle la hoja a mi amiguito Acción Sí, mi amiguito El guía de mi que va más grande Acción Pues claro, amiguito, que yo la vi Y bonita que está Pero que acabo de ver El sonido Está bien, amiguito Dale Ah, que, 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 que atrae mi patio de mi casa Hay una muchísima de esta hoja Y vamos a salir a venderla por todo el mundo Como si fuera sombrilla ¿Qué les pareció, eh? Genial Pues no, fue falso Todo es una mentira ¿Y cuántos son para mi amiguito? ¿Qué felicidad, mi primer negocio? ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Qué felicidad, mi primer negocio! Bien hecho Vamos, vamos Te amo Wait a minute Miren, ese niño es mongolito Acción Bueno, muchachos ¿A qué no te amo? Hasta cuando no, hasta cuando no, no Dale Ya, amiguito Con mi peso Voy a comprar Muchísima menta Este muchacho me llena de orgullo Voy a decir Estaba por allá, amiguito ¿Tú me vas a dar tu peso? La cámara Ah, de frente Amiguito, tú no me has dicho Lo que tú me vas a dar De lo, de lo, de lo Acción Amiguito Cuando nos ganemos Uno más, uno más, uno más Más toditos juntos Que eso hace 50 Yo te voy a dar un peso para ti Y lo que sobre toditos para mí Puta, qué ofertón Ay, 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 ay Acción Eso ni me da ni para comprarme Ni un mosquito ¿Qué? ¿Cómo que no? Ah, amiguito Y me faltó decirte Que de ese peso Que yo te voy a dar a ti Tú tienes que comprar Tu desayuno Pagar tu pasaje Y darme la mitad A mí Acción Por eso no me gusta Trabajar contigo Porque tú siempre me engañas Cállate con tu peso Hola, ¿qué haces? Y está botado del negocio Y más nunca Voy a pisar Este territorio Del negocio Pues loco Y me gané Otro más Otro peso más Tú a verás No vuelvo a trabajar Más nunca contigo Pues feo Acción ¿Qué usted está haciendo? Yo nomás quisiera Que usted Si atreva a pedirle Un peso así Hombre, pues Un fresco, viejo Por usted loco Eso es lo que yo le enseñaba A usted Pero venga acá Hola Miren Ese niño Es mongolito Adiós Aquí Vende la sabanita Usted sabe Que usted la mió anoche La pobre sabanita Esta Pero bueno ¿Cómo que yo la mié? Buen puñetero Usted Papá Y cuente que viene el hombre Que da mucho peso Dale Usted Si es malo Buen feo Yo no lo quiero a usted Buen loco Usted está grabando Oye Dale Acción Dígame Señor Dígame El amigado De papá A ver cuándo Que viene el hombre Que da peso A mí me gusta ¿Y ese quién es? No, pero empieza a caminar Después habla Pero ¿De dónde será Que se metió Román Pero es que a mí no me gusta Tener finca grande Déjame ver si yo la encuentro Para acá Para ahí En la vaina amarilla Dale ¡Román! Pero tiene que ser loco Ese muchacho Pero mira cómo va Y mira Mira Esa va caer Mira Mira Subiendo la pata Para arriba Parece un burro Mira Pateando Mira 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 O papá Nunca le vuelva A hablar Nunca Manuquísimo Ese loco Acción Mira Don Gutiérrez Mira como yo le tengo En su finca Mira Pero mire Pero es limpiecita Mira Un chin chin Sí, sí Román Pero espérate Hay un problema Esta no es la finca mía Mira A mi papi Y a Gutiérrez Gutiérrez Allá Maquinando por ahí Tú a ver Que le voy a pedir Un peso Tú a ver Ahí va la toma Gutiérrez Gutiérrez Dame un peso Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pero mire Buen puñetero Yo no le dije a usted Que cuidadito Con pedi Mire Se me va Se me va Para allá Y me busqué Y suave Que está nada más Tejaba Y ya secando Y ahí Se ponía a secar El río Pero rápido Y hasta que usted No lo seque Ese río Mire Usted no vuelve Para la casa Sequecito Yo quisiera Crear que era un chín De agua Yo Nada más quisiera Problemas resueltos Acción Uno nunca puede pedir Un peso Que papá Se pone de estúpido Ese rato Ese rato Estúpido Más educado Yo no quería Yo no quería Venir para acá Con él Yo no quería Yo no quería Venir para acá Con él Como que Cuando es que yo Va a terminar De sacar Este río No verás Cuando yo no seque Que nadie me diga A mí Que yo no puedo Yo lo estoy secando Yo lo estoy secando Voy loco Para que me pusieron Acción Es un lindo día Para jugar Con mi amiguito Maquillo Y no con Y con una gana De comerme Este bizcocho Con esta gana Que aburrimiento Yo tengo Yo no tengo Ni juego Ni nadie Con quien jugar ¿Qué? ¿Cómo que no? Yo estoy jugando Pero se aburrido Todavía Porque nadie Viene a visitar ¿Cómo ir a Mere? A mí no me odan Que estoy aburrido Pero que acabo de ver Es 10 años Está como Porque no puedo hacer nada Está bien Estoy llorando Pero una Mirando 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 para allá Para donde yo Venga caminando Acción Camarillo Amarillo Amarillo Vamos a jugar Piso de lava Carita Miren Ese niño Es mongolito Acción Es para mí Vico Vicocito lindo Ya se mueve Es piso de lava Es piso de lava ¿Qué? Amiguita Es piso de juega lava ¿Qué? Cuando uno Cuando juega Amiguita Renuncio Hola, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Acción ¿Qué les pareció, genial? Pues no, fue falso Todo es una mentira Acción Acuérdate que yo me pongo Este muchacho me llena de orgullo Le estoy ganando a todos ustedes Ya le ya perdí Por su culpa No hable No fui yo, no Cortes comerciales Muchachos, vamos a trabajar Que este trabajador tenemos que entregar mañana Muchachos, vamos a trabajar Tenemos que entregar este trabajo Muchachos, vamos a trabajar Que tenemos que entregar este trabajo temprano ¿Tú no lo sabes decir? No Qué bruto? ¡Pues calicero! Acción Muchachos, vamos a trabajar Trabajo Trabajo Acción Muchachos, vamos a 통inar este trabajo Y ap 210 Ya, ya no Renuncio y y el agua y el agua ah por problemas de lluvia tuvimos que cambiar el vídeo entero y si no para acá pero en el aguacero está cayendo y no grabando bajo bajo igualito este muchacho me llena de orgullo acción están despedidos todos y no me abren ni uno me voy a poner aquí bien hecho acción suele tomar la agua acción 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 mira tú chino se me pone a recoger la arena y la raquetilla a raquetilla o la que hace acción 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 está bien yo soy un gallo usted verá pero que acabo de ver cuarenta y ocho diez veinte cien no 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 pero esto está más vaciante que mi, que mi, que mi bolsillo no tu, 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 cortes comerciales ¡Marquilio! ¡Ve acá! ¡Caco loco! ¡Venga, te guardo un peso! ¡Ay, por favor! ¡Pareciera que estoy hablando solo! Acción ¡Venga, amiguita! ¡También! ¡Amiguita! ¡Espera! ¡Espera! ¡Te quedaste ahí! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Pamina, moja! ¡Que pide a ver la parada! ¡Vamos, venga! ¿Dónde salimos de la cama? ¡Vuelvo! ¡Yo también! Tranquilo, que te vas a poner por ahí. ¡Vamos! ¡Déjame! 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 ¡Amiguita! ¿Pero cuándo es que vamos a llegar? ¡Estamos llegando ya! ¡Ah! ¡Más te vale! ¡Eso te me ibas a ir! ¡Déjame! ¡Entramos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Hicimos un fallo, dejamos la cubeta. ¡Ay! ¡Que bruto! ¡Eso es un poco alicero! ¡Que emoción me da trabajar y mirarlo! ¡No soy más inteligente que aquí mismo! ¡Dioche! ¡Estoy... ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo tanto terminaste, amiguitos? ¡Más rápido que yo! ¡Ya! 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 ¿Quieres ver la cara de estúpida? La cara de la América Yo salto como estoy escuchando Vamos a ver un poco más que el cubo Acción A mí me gusta trabajar Porque con ese peso que mi amiguita me va a dar Yo voy a ser millonario Voy a comprar una menta Y lo que sobre de menta Ese viejito está muy loco Le voy a llevar la cubeta Miren, ese niño es mongolito Acción Quillao Ay, quiero siembralas Este es loco Le voy a decir a mi papá Que tú me pusiste a trabajar Y no me pagaste ni un peso ¡Tú a verás! Cortes comerciales ¿Cómo que lavándole? Si eso se moja, si usted la daña Acción, dale ¿Cómo que usted la daña? Si eso se moja, si usted la daña Si eso se moja, si usted la daña Hola, ¿qué hace? Miren, buen loco Miren, buen loco ¿Puedo olvidarle cómo es? Miren, buen loco Agárrense y castigase usted Agárrense y castigase usted Agárrense que yo Miren, buen loco Vaya, castigase usted ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿Cómo va a grabar así? Acción Y yo, amiguito Y yo puedo traer algo de mi casa Por la mano también Está bien, yo voy ahora mismo Ay, por favor Pareciera que estoy hablando solo Acción Adivina, amiguito ¿Qué hay atrás? Paro Ruinísimo Adivina Ahora lo voy a grabar para abajo Para que este El lugar El... Adivina 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 Y moja más agua Miren la caja Amiguito ¿Y con qué voy a grabar mi civilización? Ah, busco una manguera que hay allí Para tener más agua Está bien, amiguito Yo voy Seguí la banca ¿No? ¿Qué hay atrás? Aguanta, doctor Benel Ah, sí Ai, qué bruto ¿Por qué harías eso? Esas maquicinas de televisión Ya, amiguito Busqué la manguera Ya, me estoy mojando Por tu culpa ¿Estás bien? Acción Esto va a quedar fenomenal Tú a verás la emoción que va a tener mi abuela Cuando la veas Tú a verás Esto está quedando nuevecito Pero que acabo de ver Es por eso que no me gusta hacer relajo Y jugar con ese muchacho Me castigaron por él ¿Y cuándo será que Que el gallo va a poner huevo? Yo no quiero que nadie me juegue Hola, ¿qué haces? Acción Con esta paleta yo voy a hacer Yo voy a hacer mi casa Me avisa ¿En qué está pensando? Acción El diálogo me me guito todo el... Acción El diálogo me me guito todo el... Acción Aquí no me va a encontrar Aquí no me va a ver ¿Qué? ¿Cómo que no? Acción El diálogo me guito todo el... El diálogo me guito todo el... El diálogo me guito todo el... Se está encondiendo Acción El diálogo me guito todo el super héroe con eso El diálogo me guito todo el super héroe con eso Pasa el bico Pasa el bico Miren ese niño es mongolito Espérate ¿Cómo me voy a decir? Yo me voy a ganar 5 pesos porque es esto esta basura Acción Ya me estoy ganando los 5 pesos Y ese becerro que está llorando Ponme aquí Que está llorando Eso no me lo esperaba Acción Ay no 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 ya no me esta viendo Yo me voy a hacer como que no soy Perdón Acción Marquillo vamos a jugar Este muchacho me llena de orgullo Acción Pero que lo que tiene Marquillo Pero que acabo de ver Acción Como me voy a decir Marquillo Yo no quiero ser Marquillo Yo no quiero ser loco Vale Eh Ya queremos saber lo que tú tienes Ajajajajajajajajajaja Acción Ya no tengo nada abajo de la casa Acción Bien hecho Acción Está bien, yo me la voy a quitar Pero no se burla Es que me la pongo Esa Yo no sabía que ustedes me iban a burlar Acción Está bien, yo, yo No, no Yo me la voy a quitar Acción Yo madre me la voy porque ustedes se están burlando de mi Y yo no soy payado Cortes comerciales Yo no sé, porque yo me he trabajado con my kids Después que pase a hacer los piques Si ustedes van a estar haciendo piques me avisan porque no vamos a ningún lado Espérate que ustedes, yo lo grabaré Acción Ah, pues si esto no pasa, ven, llévalo tú y espéralo Le falta bajarlo y espéralo Por bueno, no lo voy a matar tu palo Eso muchacho está como loco Dice que eso pesa, eso no pesa nada, no Ya Ay, amiguito ¿Qué hora es? Oye Cabe la cara Dale Miren ese niño es mongolito Acción No, nunca voy a jugar con un comercio tramposo, mira No, nunca voy a jugar con él Ah, pero mira mi mochila, aquí, a ver y ya le me fundé tanto ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¡Qué brutal por calicero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vale! ¡Pues yo también! ¡Ah! 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 ¿me quieres ver la cara de estúpida? el día de maquilio si anda como es rápido, ahorita como es raro cuidado si choca Dios mío, me paga tranquilo, pero es sábado venga amiguito yo sé que fuiste tú que dijiste que hoy sea sábado porque yo no vayase para la escuela pues loco, yo que iba para la escuela ay por favor, pareciera que estoy hablando solo y manuca, manuquísima, vuelva a ser amiga de ustedes porque yo soy un niño estudioso y quería ir para la escuela acción pero mi papá siempre manda a coger cosas fias y nunca las paga eso no me lo esperaba déjame apuntar un ecuaderno de nunca este colmado va a tener mucho dinero y ya le miró una mata de naranja y tanto orito maduro cuando yo sea grande quiero tener uno ay que bruto fue calicero acción me voy a buscar un bombillo a mi papá gracias papá mío por confiar en tu hijo más, 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 más bacano ¿qué es eso amiguito? un bombolillo pero ahora sí acción es diablo amiguito pero eso parece una pa... está bien amiguito prepárate para irte a la besadura yo estoy como loco miren ese niño es mongolito ótimo casi... no estoy conantiago prepárate para esa almacenamiento circumstances pues por que yo te les regalo amiguito viste que yo soy muy inteligente me quieres ver la cara de estupida acción La lanzaste más fuerte que nunca Preparate amiguito Que la voy a lanzar Para Ya la amiguito La lanzaste más fuerte que nunca No es cierto, que mentiroso Dale, acción Párate Acción Acción Mi papá va a salir más feliz Con este bimbingo que yo le llevo No, sígueme corriendo Acción, no hable Dale Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Acción Yo estoy más emocionado Mira como yo Espera tú, dale Rápido Problema resuelto Acción 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 Que le mande un bombillo fiaf Y un bimbingo Cortes comerciales Yo estoy haciendo una pluma que vuela Tú verás cuando yo sea millonario Me va a comprar un avión Yo quiero un avión Para volar por todo el mundo Dígame mi señor Oye, dígame mi señor Hola, ¿qué hace? Ah, ¿cuántos pesos usted me va a dar? Yo no podía, pero es que me habló de pesos Este muchacho me llena de orgullo ¿Está bien? Espera Mike, yo no te he dicho Ahí es Tengo que decirlo, sí Ahí, 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 dale Ahí mismo Está grabando Ok, voy para acá Acción Mike, yo no te he dicho ¿Dónde hay tejeno? ¿Qué han hecho? ¿Y dónde está ahí sin freno? Eso no me lo esperaba A mí que es para acá Yo sabía que no era poña Es para acá Miren, ese niño es mongolito Espera Espérate que eso no se puede grabar ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí, pero Pero esta es como Con el maratio Yo lo voy a decir al señor Sí, sí, pero Dejáate atrás Porque no puedo hacer nada bien Acción ¿Dónde está? Se metió mi esquí Le dije que no me voy a poner a mojar Espera un minuto Se mamó Tú estás mirando para allá De repente miras para acá Acción ¿Cómo va a ser Mike? Lo que se cobre mágica Acción ¿Cómo va a ser que estamos? Ay, qué bruto Pocalicero ¿Cómo va a ser? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Acción ¿Cómo que? Renuncio Señor Usted sabe que esta escoba es mágica ¿Pero cómo va a ser que se cobre mágica? Ay, por favor Pareciera que estoy hablando solo Sí, señor Porque esta escoba Barre sola Vuela Y hace muchas cosas Tú me estás curando No es la misma Tanto Cuando tienes que dar las olas Y te queda en equilibrio Ahí está bien cortes comerciales acción acción eso no me lo esperaba acción acción si yo tuviera una bicicleta para llegar más rápido amiguito nada más la parte del blog acción acción estoy construyendo un apartamento de moca en este día yo hice uno de 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 aquí nos quedamos hasta cuando no hasta cuando no mi iphone 15 abunda la caca acción y este viene con una nueva cuerda acción amiguito pero tú no me vas a enfrentar yo me voy bueno míralo ahí amiguit acción ay niñe tu cuento esos carros grandes manuca manuquísima vuelvo a jugar contigo fue loco me voy acción pero como acción bien hecho acción y fue loco le voy a decir al mundo entero que tú te ñampeaste tu aguacate tu aves de nada 2 cortes comerciales no